Ay, hablemos de la inflación en los Estados Unidos, porque hay cifras muy interesantes que queremos compartir con la audiencia y además con el análisis de Carlos Guamán, experto financiero. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar nuevamente en nuestro show. Muy buenos días. Sí, aquí muy bien. Asustado un poco porque viene la inflación aquí en los Estados Unidos y cada vez sigue subiendo, subiendo y no para él. Sí, la cifra recién ofrecidas es que la inflación anual en Estados Unidos se mantuvo en julio en el 5.4 por ciento, la más alta desde agosto del 2018 y sustentada por la subida de los sueldos y la creación de empleo. Esto es tan así, Carlos. ¿Cuál es el análisis que tú le das y lo que estamos viviendo hoy con referencia a la inflación en este país? Lamentablemente, ahora sí, con todas las ayudas que está recibiendo el gobierno, dándole a todas las personas, ya sean en el lado federal o en el lado estatal, con los intereses tan bajos que están, con el precio del petróleo que está subiendo. Usted nota el precio de la gasolina también que está muy duro. Entonces, todo esto viene haciendo un dolor bastante, pero bastante fuerte al bolsillo de las familias hispanas y que cada vez, por más que el salario esté un poco alto, no te alcanza ni te rinde para pagar todos los gastos de la canasta básica del hogar. Carlos, en 5.4 llevamos hasta el momento la inflación al día de hoy. Una cifra que no se veía hacía muchísimo tiempo, creo que desde la crisis de los años 2008-2009. Así es, 13 años. Exacto. Sin embargo, lo que no sabemos es hasta dónde pueda llegar. ¿Cuál cree usted que va a ser el tope? ¿A qué cifra podríamos alcanzar si esto no se detiene? Si la Reserva Federal no ajusta los intereses y todavía sigue entrando más liquidez en el mercado, esto va a seguir subiendo. Porque ya lo hemos visto que está de 4, ahora estamos en 5.4, entonces se ve. Pero sí, un poco queda hasta a terror, porque si usted pone su plata en el banco, no le están pagando ni .005. Entonces, es sumamente bajo. Y entonces, cada vez que usted tiene su dinerito debajo del colchón, pues literalmente está perdiendo dinero. Entonces, hay que haber ahorita opciones de cómo se puede invertir, siempre y cuando no se sea muy riesgoso. No se vaya a poner toda su plata en la criptomoneda, porque ahí eso no es una inversión, sino simplemente una especulación. Carlos, fíjate que yo tengo una... Siempre he tenido como este interrogante en la cabeza. En nuestros países, cuando las cosas suben, nunca bajan. Cuando la inflación se dispara, pues eso se mantiene allí y eso va a estar arriba. Pero en un país como este, considerando la situación en la que estamos, en medio de la pandemia, en que la inflación siempre está atada también a la escasez de productos que en este momento no se consiguen en el mercado, o al menos no con tanta facilidad. Podemos pensar que esta inflación, aunque suba un poco más en los próximos meses o sí, o en el resto del año, pueda que baje o eso siempre se va a mantener arriba. Mire, mientras esté la liquidez y esté la cantidad de dinero dándole vuelta en el mercado, y no hay todos los productos necesarios, y ni tampoco porque podemos decir un ejemplo sumamente práctico, el carro. No hay suficientes vehículos en el mercado, porque no hay ciertas partes, porque los empleados no quieren ir a trabajar, entonces no se pueden producir los chips, y no se pueden vender los carros completos, y como no hay tantos en el mercado, entonces hay falta de inventario, y esto mismo hace de que la oferta y la demanda haga crecer todo esto, y comienza a ponerse los productos mucho más caros. Entonces, es un círculo vicioso que sigue andando, y acá en los países de uno, regularmente no hay tanta demanda, pero aquí en Estados Unidos sí, usted ve, llega el dinero, y hoy día estamos aquí en un viernes 13, y ya comienzan a la mayoría de personas, más de 60 millones de niños se van a ver beneficiados de Child Tax Credit, y esta plata ya está ahí, y entonces, ¿qué creen que van a hacer en un viernes con ese dinero? ¿Gastarlo? Pues sí, se van todos a gastar, entonces de ahí es... Y no se imaginan que se lo quieren gastar. Sí, nadie va a decir, ok, lo voy a invertir en un producto que va a servir para los próximos cinco años. No, ese dinero va directamente, y vuelve a llegar a las mismas tiendas, a los mismos negocios, de la gente que realmente tiene la plata, los ricos, y de ahí se va a dar todo esto de aquí, que está hecho en otros países, por ejemplo China, entonces la plata se va yendo para allá. Claro, pero fíjate, Carlos, mi pregunta puntual, y perdón, parcero, es, si yo compré el galón de leche antes de la pandemia en dos dólares, hoy lo estoy comprando en 3.15, ¿es posible que cuando ya esto comience a bajar, que tenemos fecea pronto, el tema de la pandemia, la gente se incorpore a los trabajos, las ayudas ya no lleguen como antes por la pandemia, pueda volver a comprar ese galón de leche en dos dólares, o eso no funciona así en la economía? Hay en economía uno que le llaman sticky price, el precio se queda pegado, entonces es muy difícil que baje a nivel así drástico, tiene que pasar algo bastante fuerte para que se pueda bajar el precio a lo que usted vio antes de la pandemia, entonces ya la gente como que le gustó ganar cierta cantidad de dinero y no viene de regreso, por eso lo que muchos empleados ahorita tienen, a este momento, el próximo mes va a ir cambiando la cosa en cuestión de los empleos, porque todavía hay la posibilidad de negociar tú como empleado y con tu empleador, decirle pues qué beneficios y pagos quieres, porque no hay esa cantidad de empleos, pero una vez que se termine eso, entonces la cosa va a cambiar completamente, entonces, pero sí hay que irse ajustando, por eso es recontra recomendable que hagan su presupuesto para ver qué cosas eliminas y qué cosas si dejas y cómo tener una segunda fuente de ingreso. La última vez que conversábamos con usted, recuerdo que tocábamos el tema de no hay un impuesto que sea más democrático que la inflación. Este es un impuesto que golpea a todo el mundo, lo que está obligando también a las empresas a que en algún momento dado, cuando se replantee el aumento salarial y cuando el Estado determine cuál va a ser el resultado final de esta inflación, pues así mismo van a aumentar los sueldos, pero esto no va a convertirse en una escalada que entonces siga desatando más aumento de inflación. Claro, porque digamos que ajusten los sueldos o que suba el sueldo mínimo a nivel nacional, porque aquí en California ya están casi llegando a los 15 dólares, pero en otros estados del país no está a 15 dólares la hora, pero aquí en California usted lo puede vivir con 15 dólares la hora. ¿Y los sueldos no siguen obedeciendo a la inflación? No, lamentablemente no están, están cruzados y no llegan al mismo tiempo y si se suben al subir el sueldo, igual va a venir el punto de que todo sube parejo, porque el dueño del negocio pues también va a tener que pagar un poco más para poder cubrir esos gastos, ¿no? Entonces ahí es donde va la situación, van caminando, todo sigue subiendo. Entonces yo tengo aquí desde 1998 y pues el precio realmente ha subido impresionante. Carlos, nos queda menos de un minuto, si me puede ayudar rápidamente. ¿Tienen que detener ya el envío de ayudas por parte del gobierno y tienen ya que intervenir las tasas de interés? Bueno, las ayudas ya están programadas, eso no va a parar. Lo que sí la Reserva Federal se ha amarrado mucho el cinturón en subir el interés, como que le tiene miedo, piensa que es algo esto no más temporal. Pero el gobierno, por ejemplo, un ejemplo clarísimo que está tratando de que esta economía siga con esa liquidez en el mercado, pueden refinanciar. Hay un tipo de préstamos que se llaman 504, que es del SBA. Estos préstamos son para negocios y antes no te dejaban refinanciar ese préstamo. Por ejemplo, si una persona compró hace 8 años o 10 años, estaba más del 5%, ahora usted puede conseguir ese mismo préstamo a 2,5. Entonces te están dando la oportunidad que rebajes a la mitad el interés que tú estás pagando. Entonces el gobierno está influenciando muchísimo en el mercado y quiere que esté esa liquidez para que la economía no se caiga. Pero tener la economía alta significa que estamos ahorita pagando el precio de la inflación. Carlos, muchas gracias por darte cita con toda nuestra audiencia. Sabemos que haces un gran esfuerzo por estar con nosotros bien tempranito. Gracias a ti. Claro que sí, un placer. Ayer escuchábamos a Carlos Guamán, experto financiero, hablando de la inflación en los Estados Unidos. Pausa y regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.